Continuamos con una información sobre el director de medios de la presidencia, Federico Reynoso, quien destacó la inversión del presidente Luis Sabinader, ha realizado durante el primer periodo de gobierno. Entre las principales intervenciones, la remodelación del Hospital Materno Infantil Marcelino Vélez Santana, en Santo Domingo Este, que implicó una inversión de 765 millones de pesos destinada a infraestructura, equipamiento, inmobiliario, nuevas áreas de hospitalización, quirófanos, unidades de cuidados intensivos neonatales y maternos, además una amplia unidad de diálisis, entre otros servicios. Otra de las grandes construcciones fue el Hospital General de Especialidades Dr. Mario Tolentino Ditt, en Santo Domingo Norte, con una inversión superior a los 2.800 millones de pesos. Este centro, que forma parte del proyecto Ciudad Salud, cuenta con 225 camas y diversas especialidades, como unidades de cuidados intensivos, quirófano, resonancia magnética, tomografía y una moderna área de imagen, hemodiálisis, salud mental, rayos X y emergencias. Reynoso puntualizó que el esfuerzo conjunto entre el Servicio Nacional de Salud y el Ministerio de Salud ha permitido un avance significativo en la atención hospitalaria. Reynoso puntualizó que el Servicio Nacional de Salud